Buenos días, estamos en marzo, la floración empieza. Os saludo del medio del campo de melocotoneros, del mejor melocotón del mundo, ya sabéis. Y vamos a hacer una recetica muy sencilla, muy corta y que todos hemos comido. A ver si os gusta. Bueno, antes de hacer la otra recetica, hoy es un vídeo raro, que estamos de cumpleaños, del hermano, estamos preparando muchas cosas. Tenemos aquí almendras, vamos a hacer una almendra fritica, veréis lo fácil que es. Ponemos aceite de girasol a calentar, bien caliente, y echamos la almendra como está en envases pequeños. Esta sartén no es muy grande, la vamos a hacer en dos veces. Y hay que estar dando vueltas continuamente. Bueno, lo he medido ahora bien y si las voy a hacer todas de una, un kilo justo en esta sartén si cabe bien. Entonces, ya con el aceite caliente echamos. Subimos el fuego y ya solamente se trata de ir moviendo. Veis que caben bien, vamos a ir moviendo para que se hagan por parejo. Y en cuestión de 8 o 10 minutos están. No hay que sacarlas cuando estén doradas, 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 porque como tienen mucho calor, luego siguen cocinándose. Y ya tengo preparada una fuente con papel absorbente. Y una vez que la echemos ahí, le echamos la sartén. Así de fácil es. ¿No veis que estáis viendo por parejo? Ahora, si no la movimos continuamente, las de abajo se doran y las de arriba no se hacen. Entonces, sigo moviendo. Sigo moviendo y esto ya lo aviento un poco. Con una almendra fritica en el momento, no es una cosa. ¿Veis que ya está cambiando de color? Observáis que ya no está blanquita, ya empieza con esa baroncilla. Pues ya va siendo el momento casi de sacarla. Muchos ojos que se queman enseguida, ¿eh? Y aún siguen cocinándose cuando las echemos ahí. Cuando las apartemos, tienen que ser en un sitio grande que se queden estiradas, ¿vale? Para que no se queden amontonadas y sigan cocinándose. Y ya cuando ha cogido este punto, ¿veis? Marrón dorado. Además, el olor también se nos da. La sacamos y dejamos que se enfríen ahí. Y este es el puntico dorado que queríamos. Súper fácil. 100% casero, 100% vegano. Ay, cuántas recetas veganas hago, macho. Esto es vegano. Totalmente. La almendrica. Luego veremos con qué la tomamos en el aperitivo. Y ahora por encima, un buen puñado de sal, antes de que se enfríen. Vamos luego con el siguiente plato. ¿Qué haces, nene? Mirad. Las pelotitas de Angel G. Este vídeo he dicho que va a ser un vídeo raro. Ya tengo el caldo preparado y ya estoy echando las pelotitas. Listas para consumir. 100 properativas. Ahí las tepe. Mirad. Mirad que menos os queda. Gloria bendita. Seguimos con el vídeo. Un vídeo raro. Lo siento. Hoy os quería hacer una recetilla. Ya habéis visto la floración, habéis visto las almendricas y las pelotas. Ojo, la receta de Angel G. Mirad. Vamos a hacer la receta del huevo frito. Simplemente aceite de oliva virgen extra a tope de fuego. Con cariño echamos el huevo para que no se rompa la yema. Y como está el fuego a tope, ya empieza a hacer la puntilla. ¿Veis? Y el recogidito sin miedo. Es que salta, no salta, sin miedo. La cocina no es vuestro enemigo. Y lo importante, lo más importante es que la yema, ¿veis? Como está el fuego fuerte, ya se está dorando por fuera. Y la yema, la queremos crudita, ¿verdad? Como os gusta vosotros. Así lo lo digo, ¿verdad? Sigue estando la yema cruda. No nos vamos en el tiempo. Y ahora os vamos a enfocar. Yo le he echado la sal. Y he sacado para que no se pase. Veis la puntilla. Un toquecito de sal. Y miradlo. Con un pan de carrasca nos despedimos. Desde la fracción de fiesta con el cumpleaños de mi hermano que estamos preparándolo todo. Mañana un directo grande con todo lo que vamos a hacer. Familia, hoy era un vídeo distinto. Si os ha gustado, like, suscribiros y compartirlo con vuestros amigos. Nos vemos en la cocina. ¡Chao!